Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Expresión Total TV en esta tarde calurosa de martes y como lo dice la introducción, claro, estamos en el canal correcto a la hora correcta. Les recuerdo, soy el Dr. Rafael, Rafael Mota, y en este es nuestro programa Cuerpo-Mente, en donde lo hemos platicado en muchas ocasiones, este no es un programa dirigido al médico ni para el médico, es un programa dirigido al pueblo, a la gente, a la comunidad, a la gente que quiere aprender, escuchar, ampliar sus conocimientos en muchos temas muy variados, no solamente en el aspecto de medicina, hemos hablado acerca de problemas de columna, hemos hablado acerca de las cervicales, hemos hablado, la semana pasada tuvimos aquí la comparación entre un luchador y un niño que los dos hacen deporte, en donde cada uno de ellos expresó sus conocimientos, sus inquietudes, la forma de prevenir lesiones, qué esperan cada uno en cuanto a su área deportiva. En esta ocasión les platico, vamos a hablar acerca de un tema que está afectando, yo diría que está afectando, pero ¿qué creen? Va a empezar a afectar a cada vez más y más y más personas en un país como México. Vamos a hablar acerca de la osteoartrosis degenerativa. La osteoartrosis degenerativa es un padecimiento que tiene que ver total y absolutamente con la edad. Vamos por partes, porque es tan amplio este tema que podríamos pasarnos horas y horas y horas platicando. La osteoartrosis degenerativa tiene que ver con el proceso natural de desgaste articular. ¿Qué quiero decir? Conforme nos vamos haciendo grandes de edad, la cantidad de espacio que tenemos entre un hueso y otro hueso, que es un espacio natural, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llega un momento dado que empieza a rozar. Al empezar el roce entre articulaciones, empieza el desgaste de dicho cartilago. Pero vamos por partes. Antiguamente un país como México tenía una pirámide de crecimiento en el cual era una base muy amplia y una punta muy pequeña, es decir, había demasiados jóvenes, había demasiados niños. Conforme han ido pasando las generaciones, en este momento la pirámide de crecimiento ya no tiene forma de pirámide, ya tiene una forma de una manzana de una pera. Es decir, el grueso de la gente está entre los 30 y 50 años más o menos, pero al paso de unos cuantos años va a ser una pirámide invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber muy poca gente joven, muy pocos niños y mucho adulto, mucho viejo. ¿Por qué se está dando esta tendencia? Primero, porque la gente ya no quiere tener tantos hijos. A raíz de, en la época de los 60, 50, 40, 70 todavía, era muy común que las familias eran de 10, 11, 12 hijos, 8 hijos. Ya una familia pequeña era de 4 hijos, 5 hijos y de ahí para arriba. Al paso de los años, la situación económica de los países, del mundo, de México, las campañas que hacía el gobierno para que no se tuvieran tantos hijos. No sé si recordarán que había una campaña que decía que a pequeñas familias vive feliz o vive mejor, no me recuerdo. Bueno, pues, ¿qué creen? Todo eso tuvo efecto y se fue, se fue, fue haciendo, fue provocando que las familias cada vez fueran más pequeñas, cada vez tuvieran menos gente. Entonces, ahora en la actualidad el promedio de hijos es de dos por familia, algunos uno y muchas, muchas parejas actualmente de los que recién se están casando, están cada vez teniendo la, están tomando la decisión de no tener hijos. Entonces, en Europa ya es un gran problema, donde muchos países, en Japón también ya es un gran problema, en donde muchos países, repito, ya la tasa de crecimiento es muy baja y ¿qué sucede? Ya son países viejos y eso va a tener un chorro de consecuencias tanto económicas, de desarrollo económico, de cuestiones laborales. ¿Por qué? Porque hay que entender algo, conforme nos hacemos grandes, nuestras capacidades de funcionalidad, de razonamiento y pensamiento se van viendo afectadas y se van cambiando. ¿Por qué digo todo esto? Porque lógicamente vamos a poner un ejercicio muy sencillo, yo soy una persona de 51 años, pues lógicamente yo ya no tengo la misma capacidad de un niño de 3 años que de 7, un joven de 15, 18, 20 años, a los 15, 18, 20, 25 años, bueno yo me trepaba de cualquier árbol, me aventaba de la bicicleta, me quedaba marumetas, etc. Ahora apenas me puedo bajar, amarrar los tenis, entonces a lo que me refiero es esto, que nuestras capacidades físicas se van viendo mermadas, lógico, si Dios me presta vida en 10 años voy a tener 60 y en 20, 70, si es que llego, todas y cada una de esas capacidades se están viendo cada vez más y más y más afectadas. Entonces, el hecho de que los países se estén volviendo viejos, ¿qué es lo que está provocando? Pues que también la necesidad de seguridad social, la necesidad de habitamentos, la necesidad de médicos especialistas, de geriatras, de gerontólogos, de cuidadores, de asilos, va en un franco aumento y eso pues nos va a provocar que pues haya más gastos por parte del gobierno para los cuidados de la gente vieja, va a ser más gastos por parte del tema familiar, para la manutención y el apoyo al abuelo, al papá, a la gente grande. Entonces, todo eso son factores que tienen que ver con la edad, pero el tema que vamos a platicar hoy se llama osteoartrosis degenerativa. La osteoartrosis degenerativa, aquí siempre ha habido una gran, como una gran pugna entre los que dicen que son, que es una enfermedad y los que dicen que es un proceso natural de envejecimiento. No nos vamos a meter en temas de que si es una enfermedad o no es una enfermedad, para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí está considerada como una enfermedad, pero repito, hay grupos que no la catalogan como una enfermedad, sino como un proceso natural de desgaste, es decir, pues por lo mismo que se va acabando, pero pues no es una enfermedad. No, claro que sí es una enfermedad, pero vuelvo a repetir, no nos vamos a meter en ese tema de si es o no es una enfermedad. Pero, ¿qué es la osteoartrosis degenerativa? Vamos a ver ahorita en la siguiente lámina una pequeña introducción acerca de lo que se puede considerar como una, como la osteoartrosis degenerativa. La osteoartrosis degenerativa no es una, no es una, no se da por un traumatismo, pero sí se da por un traumatismo, vamos a irlo explicando. Nosotros, ya lo repito otra vez, conforme nos hacemos grandes de edad, el espacio que hay entre la articulación empieza a bajar. Las articulaciones están cubiertas en su superficie por un cartílago que se llama cartílago articular, que está conformado por muchísimos, por muchísimos componentes que no tiene, en este momento no es tema de la conversación. Bueno, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo de entender. Es como cuando agarramos y barnizamos una mesa. ¿Qué pasa si después de que se barniza la mesa, agarro una lija y la empiezo a lijar? Pues voy a levantar el barniz, puede ser que la vuelva a barnizar, pero si la lijo otra vez se va a volver a levantar el barniz. Pues en ese ejemplo es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que al empezar a bajar el espacio y al empezar a rozar, a rozar, es como que se empieza, como dice ahí en el número dos, la destrucción del cartílago articular en las superficies. Es decir, empieza del desgaste, el desgaste y también esa rebabilla, por llamarle, como en el ejemplo de la lija, pues también tiene un factor importante que vamos a ir explicando con el paso del tiempo. Porque esa rebabilla, que es el cartílago articular, dijeras, bueno, pues ya se desgastó, ya se absorbió. No, es una cantidad muy importante de células muertas, evidentemente, que se quedan dentro de la articulación y también empiezan a provocar muchas alteraciones que conllevan a la deformidad. El problema de la astortosis degenerativa, y ahí es donde empieza la gran pugna, la gran lucha entre los que dicen que es una enfermedad y otros que no, es que, ya lo dijimos, la enfermedad articular degenerativa se cataloga, no se cataloga, se ha encontrado que empieza principalmente los primeros indicios por arriba de los 50 años. Déjenme les digo una cosa. Actualmente hay tanta cultura sobre el ejercicio, pero mal llevada, mal guiada, mal estructurada, que en realidad yo he tenido gente que tiene 30, 35 años, y en especial mujeres, que ya están con procesos de desgaste articular importante, no como para hablar acerca de cirugías, de colocación de prótesis, no para nada, pero sí es como un tema de que a los 30, 35 años, ya una persona empieza a tener un desgaste articular en las rodillas o en la cadera, imagínense cuando tenga que llegar a los 50, 60, 70 años, pues va a tener deshecha la articulación de la rodilla o de la cadera, y eso va a ser lo sugerido, la cirugía de prótesis de rodilla o de cadera o lo que sea. Es decir, no es exclusivo de la gente arriba de 50 años, la incidencia sí es arriba de los 50 años. Ahora, también hay que entender que la vida nos alcanza y nos pasa la factura. ¿A qué me refiero con esto? El desgaste articular es exactamente igual en todo el cuerpo. Si yo a una persona de 70, 80, 90 años, le saco una radiografía de mano, rodilla, tobillo, cadera, columna, va a tener un cierto grado de desgaste articular, pero en todo el cuerpo va a tener el desgaste articular, pero que eso es un hecho. Bueno, entonces, Doc, ¿a qué te refieres cuando dices que dependiendo de lo que te hayas dedicado es el desgaste? Sí, claro, y eso es cuando yo digo que la vida nos alcanza. Si yo fui pintor de brocha gorda, pues yo me voy a desgastar igual todo, todo el cuerpo exactamente igual, pero por lógica, más el hombro. ¿Por qué? Pues por todo el movimiento que se le está haciendo durante años y años de estar pintando el techo, paredes, etc. Si fui monjita, si fui futbolista, pues yo me voy a desgastar exactamente igual todo, pero lo más seguro es de que tenga más desgaste en las rodillas. Les recuerdo, no es una regla, no es una ley, pero sí tiene una correlación entre lo que me dediqué en la vida con la zona del desgaste articular. Si fui al bañil, si fui cargador que hacía mucho esfuerzo, jalando, cargando o empujando, pues el desgaste va a ser en todo el cuerpo, pero más, pues en la columna. Vamos, otro ejemplo. Si fui estilista, pollero, carpintero, mecánico, gente que hacía muchas manualidades, pues me voy a desgastar todo, pero evidentemente se ha demostrado que es la actividad física a la que me dediqué, laboral o deportiva, que me va a afectar las articulaciones. Entonces, recordemos, la azotrosis es el desgaste del cartílago articular, que se ha demostrado que en personas por arriba de 50 a 55 empieza este proceso de mayor incidencia. El otro, dependiendo a lo que me dediqué, también es el grado de desgaste articular. Ahora, me preguntan, ¿también tiene que ver el sexo? Pues sí, el más común, más recurrente en las mujeres. Hay factores externos, como ya lo expresé, que son una, la edad, y dos, a lo que me dediqué, que favorecen este proceso de desgaste articular. Bueno, bien, pero hay procesos internos que también aceleran, no aceleran, hacen que el desgaste articular sea como muchísimo más evidente o más fuerte. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo. Pongo una mujer y un hombre de 50 años, más o menos de la misma edad. Ustedes, amigos, el evidente es en expresión total. ¿Quién creen que se va a desgastar más rápido, el hombre o la mujer? Repito, pongamos más o menos la misma edad, más o menos la misma talla. Sí, lo contestaron perfectamente bien las mujeres. ¿Por qué? Ya, eh, tienen que ver muchos, hay factores internos, por ejemplo, cuestiones hormonales. El tema de los periodos menstruales, en cada periodo menstrual que tiene la mujer, pues ahí sale un chorro de productos, caso, hierro, potasio, magnesio, uff. Si les describiera la cantidad de productos que salen en el periodo menstrual, luego, la mujer, lógicamente, por su estado físico, ¿qué es lo que sucede? Tienen hijos. No es lo mismo que tengan 1, 2, 3, 5, 8, 10, los que decidan tener. ¿Pero qué pasa? Con cada embarazo, la mujer se quita cosas de su cuerpo para la formación del producto. ¿Y entonces qué va a suceder? Esa formación del producto hace que ella se quite cosas para que el bebé las absorba y las empiece a utilizar. Bueno, pues al quitarse ella, hay muchas de estas productos que ya no se renuevan, ya no se regeneran. Al no renovarse, no regenerarse, pues se pierden. Entonces, sí, tiene que ver el hecho de que sea mujer, los periodos menstruales, la cantidad de hijos, y luego para amolarla, les llega la osteoporosis y les llega la menopausia. Pero, oiga, doctor, ¿la osteoporosis qué tiene que ver? Porque la osteoporosis es descalcificación. No tiene que ver con las superficies articulares. No, no tiene que ver de manera directa, porque la osteoporosis u osteopenia no es otra cosa más que la pérdida del calcio, primero se empieza con un debilitamiento de ese calcio y posteriormente se empieza a caer. A eso se le llama osteopenia. Ya cuando el calcio del hueso se ha caído y ya el hueso ya está como muy porótico, muy poroso, y existe un riesgo de una fractura de dicho, de alguno de los huesos, ya se le llama osteoporosis. Pero la osteoporosis sí produce deformidades. Sí produce que los espacios intervertebrales, por ejemplo, sean más fáciles, que se bajen. Es muy fácil que provocan una fractura de cabeza de fémur. Es muy fácil que provocan una fractura. ¿Y qué pasa? En sí la osteoporosis no desgasta el cartílago articular, pero hay una correlación directa entre osteoporosis y osteoartrosis degenerativa. ¿Puede haber gente con osteoartrosis degenerativa que no tenga osteoporosis? Claro que puede haber. ¿Puede haber gente que tenga las dos? Por supuesto. Entonces, la osteoporosis, la osteopenia, el sexo, los periodos menstruales, cuántos hijos, son de los factores que hacen, como lo comenté en el comparativo, entre un hombre y una mujer de la misma edad, 50 a 55 años, ya lo pregunté y ya me lo contestaron claramente mis amigos de expresiontotal.tv.com, la mujer. Pero no se preocupen, ya por ahí de los sesenta y tantos nos emparejamos. Es decir, nosotros nos vamos al pasito y nos emparejamos y acabamos exactamente igual que las mujeres. Es decir, no por el hecho de que seas mujer y tu hombre ya no vas a llegar igual. No, claro que sí. Entonces, la edad, repito, a partir de los 50 empieza el proceso natural de desgaste articular. Dos, ¿a qué nos dedicamos en la vida? Es decir, la actividad física o no física. Cuando yo me refiero a no física, actualmente hay mucha gente, pues que se la pasa trabajando en oficinas durante horas y horas y horas completos, semanas tras semanas y meses tras meses y años tras años, y no realizan una actividad física. El sedentarismo también es un factor de desgaste articular. Entonces, la actividad física a lo que me dedico, si eres hombre, si eres mujer. Viene otro de los factores que tienen que ver con deporte o sin deporte. Ahí sí no tienen nada que ver. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hacía mucho deporte, si yo soy corredor de alto rendimiento, ya lo expliqué, lógicamente, pues va a tener tendencia a que se me desgasten más las rodillas. Y entonces aquí entra la lucha interna entre una idea y otra. Bueno, ¿debo hacer o no debo hacer atletismo? ¿Debo correr o no debo de correr? Porque usted me acaba de decir que si no hace ejercicio, lógicamente, el sedentarismo es malo. Pero me está diciendo 30 segundos después, Doc, de que si hago un exceso de ejercicio, también me desgasto. Ah, es que ahí es donde está exactamente el tema. Dicen en mi pueblo, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿A qué me refiero con esto? Que sí hay que hacer ejercicio de una manera moderada. Les recuerdo algo, amigos. Estamos hablando de gente como ustedes, como yo. Nosotros tenemos muchos seguidores acá en la expresión total que son deportistas de alto rendimiento, que son competidores olímpicos. En el consultorio me llegan competidores olímpicos de altísimo rendimiento, gente muy reconocida que hace horas y horas y horas de ejercicio. Pero estamos hablando del pueblo, acuérdense, de la gente, de la comunidad, que hacemos ejercicio de manera recreativa. No somos deportistas de alto rendimiento. Simplemente nos gusta hacer una actividad para mantenernos en cierto nivel de peso, para mantenernos en cierto nivel físico, cardíaco, respiratorio, de estiramiento, de elasticidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo no estoy hablando del deportista de alto rendimiento. Estoy hablando de ti, de la gente normal, que hace dos o tres veces a la semana zumba, que hace dos o tres veces a la semana pesas, que hace dos o tres veces a la semana natación, que va una o dos veces a correr, que va a un programa de Kung Fu. Es decir, a lo que quiero llegar, estoy hablando de la gente normal. La gente normal se ha demostrado que tan malo es no hacer ejercicio como tan malo es hacer en exceso. Y entonces los deportistas de alto rendimiento, ¡Ah! Les recuerdo algo. El deportista de alto rendimiento es gente que usualmente lleva años y años y años practicando esa actividad deportiva. Por eso son de alto rendimiento. Por eso van a las competencias. Por eso van a Olimpiadas. Por eso van a nacionales. Por eso van a campeonatos del mundo. Porque no de un día para otro se convirtieron en campeones del mundo por hacer dos veces a la semana. No, es gente que hace durante años entrenamientos de siete horas diarias, ocho horas diarias. Entonces, no estamos hablando de eso. Importantísimo. Se tiene que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque si no se desgastan las articulaciones. Otro de los factores que favorecen el desgaste articular no es otra cosa más que el sobrepeso. La diferencia entre tener osteoporosis que yo les acabo de decir que provocan deformidad y de ahí pueden provocar desgaste del cartílago articular en el sobrepeso que es lo que sucede. Eso es como en un coche. Voy a poner un ejemplo para fácil entendimiento. Si yo me subo a un coche pues el coche va a bajar. Si se sube otra persona va a bajar más. Una tercera baja más. Una cuarta baja más. Se suben ocho personas a un coche pues está completamente pegado el coche contra el piso. Me bajo yo, sube. Se baja otra persona, sube. Se baja, sube. Es decir, nuestra cadera, nuestra columna, nuestras rodillas, nuestros tobillos, nuestros pies son las partes que se ha demostrado que más se desgastan ahorita. Ahorita voy a comentar esa parte pero son las partes que más se desgastan y hay una correlación directa con el sobrepeso. ¿A qué me refiero esto? Que en el ejemplo que puse lógicamente a mientras más peso que tengamos pues más baja el espacio que hay. Entonces, si yo estoy gordo y aparte estoy sedentario y aparte tengo tres hijos y aparte no me cuido bien pues lógicamente pues esas articulaciones van a la incidencia o el índice de lesión en dichas articulaciones que comenté pues es más alto. Es decir, es muy fácil que se vuelvan a lastimar y es muy fácil que se vuelvan que se dañen no que se vuelvan. La palabra correcta no es que se vuelvan sino que empiece el daño. Pero eso sí, algo importantísimo que aclarar. Una vez una vez empezado el daño no hay vuelta para atrás. Lo que se puede hacer es detenerlo para que se vaya como muy lentito el desgaste el médico el terapeuta el que tú quieras que te diga que te va a dejar tu articulación como a los 20 30 años te está mintiendo. ¿Por qué? Porque acuérdense el origen de la osteoartrosis degenerativa es la edad más todos los factores tanto internos que ya hablen en el caso de las mujeres como externos en el que tienen que ver con la actividad física con el sobrepeso puede provocar y digo provocan que esto sea se puede ir deteniendo que se vaya lentito pero no va a desaparecer el dolor no va a desaparecer el desgaste ni la deformidad. Entonces ya quedamos el sobrepeso. ¿Ok? Entonces edad sobrepeso si eres hombre si eres mujer cuántos hijos la menopausia la osteoporosis ¿a qué te dedicaste? Y otro de los factores que también se han demostrado que si tienen una correlación directa con el desgaste articular tiene que ver con la alimentación aquí en varias vertientes lo podemos platicar primero pues si no me cuido lo que como voy a subir de peso y si subo de peso ¿qué pasa? les pregunto pues hay el desgaste articular ese es uno de los vertientes la otra se ha demostrado que las personas que no tienen una buena alimentación exceso de grasas exceso de carbohidratos exceso de pues productos llenos de colesterol triglicéridos independientemente del del efecto por el sobrepeso que van a tener también hacen que no se favorezca la el mantener las articulaciones sanas lubricadas por llamar de alguna forma entonces les recuerdo algo para tener una buena alimentación sigan el consejo del plato del buen comer ¿en qué consiste el plato del buen comer? consiste en tener carbohidratos proteínas cereales frutas verdes frutos rojos potasio sal y minerales pero en una forma moderada y equilibrada entonces si tú no quieres también tener desgaste del cartílago articular lógicamente también tienes que tener mucho cuidado con la alimentación entonces vamos a la siguiente lámina en donde se va a describir exactamente un poquito acerca de lo que es el cuadro clínico qué es lo que se siente qué es lo que sucede y cómo podemos nosotros como personas como público como gente como seres humanos empezar a sentir que yo empiezo a tener un tema de desgaste articular ¿cuál es el primer síntoma de un proceso de desgaste articular? el primer síntoma que una persona va a tener siempre que hay un proceso de desgaste articular se llama dolor el dolor ¿cómo empieza? fíjense es muy raro que empiece después de un traumatismo casi siempre cuando es por un traumatismo tiene que ver para la redundancia pues con una caída un golpe un mal movimiento etcétera etcétera más bien casi siempre a ver yo les pregunto a todos mis radioescuchas y televidentes en la expresión total TV que se pongan a reflexionar que se pongan a pensar sobre todo las personas si tú amigo amiga gente ya de 60 70 80 que tiene mucho problema en el hombro en la rodilla en la cadera en el tobillo en el pie ¿cómo empezó tu dolor? ¿si te acuerdas? ¿si lo logras visualizar? empezó de la nada empezó de la nada es decir un día de repente empezaste con una sensación de dolorcito en la rodilla en la madrugada en el hombro de repente tu mujer que te pones el braciel ya no lo podías abrochar tan fácil ah caray ya no puedo alcanzar la taza que está ahí arriba simplemente ay como que tengo un dolorcito una molestita ¿y qué es lo que hacemos con estos dolorcitos con estas molestitas? pues el primer gran error nada nada lo dejamos pasar y pueden pasar desde días semanas meses o hasta años pasa el tiempo y ese dolor que era momentáneo casi siempre en las mañanas o al estar acostado se empieza gradualmente a ser más intenso tanto en tiempo de duración como en intensidad de dolor ¿a qué me refiero con esto? que el dolorcito la punzadita el piquetito que sentías por la mañana durante 2-3 minutos ese mismo dolorcito empieza a durarte un poco más de tiempo al ratito ya son 10-15 minutos y desaparece pero de repente empiezas a sentir que tienes que subir las escaleras para ir al cuarto de no sé qué a caray como que ya también me está empezando a afectar ese dolor al subir y bajar escaleras y de repente voy a misa y ya no me puedo hincar porque me duele y de repente ya y cuando pasan los días semanas o meses llega un momento dado que dices a caray que raro ya lo tengo todo el día pero sigue siendo gradualmente tolerable porque es un dolor moderado es decir no se ha exacerbado en la intensidad del dolor se mantiene se mantiene como que hay días buenos días malos ahí se mantiene pero el primer síntoma repito es el dolor segundo síntoma la duración o la presentación del dolor antes te duraba 5-7 minutos y una vez al día y ahora ya es todos los días en la mañana medio día y noche pasan las semanas y de repente ya es todo el día y a veces compañeros compañeras que creen no le hacemos caso ¿y sabes por qué no le haces caso? porque te acostumbras al dolor en ese momento que ya es más constante más continuo usualmente es cuando aplicamos la de la marihuana con alcohol la pomadita de mamito la de la vaca aplicamos el lono el voltaren el diclofenaco es decir empezamos a darnos terapia con pomadas y untadas es decir empezamos ya como a darnos cuenta que ya hay algo por dentro y entonces empieza eso con los con los tratamientos caseros que los cuales al final del día no te van a no te van a mejorar en nada y ahorita lo retomamos el por qué y sigue y sigue y sigue y sigue pasando nunca falta el compadre el primo el sobrino la hija el padrino que te dice yo te conozco yo conozco un huesero yo conozco un sobador para que te vaya a dar una sobadota una masajeadota te va a quitar muy bien es muy bueno con los futbolistas y ahí vas y te dan unos jalonzotes de aquellos y no se te quita absolutamente nada un paracetamol un diclofenaco ya empieza la ingesta de analgésicos desinflamatorios te empiezas a preocupar en el momento en el que no solamente el dolor ya es gran parte del día sino que aumenta la intensidad del dolor porque que crees si es un dolor constante y continuo todavía lo mas seguro es que te deje hacer tu vida normal pero cuando ya empiezan esos picos de dolor en el cual ya empieza no solamente a limitarte tus actividades de la vida diaria sino también ya a limitarte en tus actividades laborales en tus actividades familiares en tus actividades deportivas es cuando ya usualmente la gente empieza a abandonar sus actividades normales porque ya no las puede empezar a realizar abandonan el fútbol abandonan el atletismo abandonan usualmente ponerse a barrer la entrada de la casa porque ya les empieza a causar dolor pero la mayoría de la gente está sorprendida oye pero no me caí nunca me falcié este pues si me lastimé de chamaco pero no era para tanto y ojo en muchos de los cuadros clínicos que se presentan la suertosis degenerativa que creen no está caliente la articulación no está enrojecida la articulación y no está amoratada la articulación y tampoco está hinchada entonces la gente se empieza a preguntar a ver ya llevo muchos meses con este dolor no recuerdo haberme caído no recuerdo haberme golpeado no sé qué pasó y no está inflamada porque la típica pregunta de la abuelita y la tienes caliente no mijita la tienes enrojecida no abuelita la tienes hinchada no no tía nada más es el dolor y es un dolor que se clava ahí y te enseñan y dónde es aquí en el hombro y dónde es aquí en la rodilla y en la cadera y ya no puedo caminar y ya no puedo caminar pero no se hincha no se inflaman ni nada por el estilo y entonces ahí es cuando la gente usualmente ya empieza a acudir al médico especialista pero vuelvo a repetir llega la gente señora se le hinchó no la tiene caliente no enrojecida amoratada no entonces ahorita vamos al tratamiento tú no como especialista dices bueno tiene 70 años a qué se dedica cuántos hijos a qué se dedica el señor tiene sobrepeso no tiene sobrepeso pero a diferencia del artritis reumatoide casi siempre casi siempre es unilateral se puede presentar en las dos rodillas sí en los dos hombros sí en las dos caderas sí pero casi siempre en la mayoría de los casos empieza en una articulación la rodilla derecha o la rodilla izquierda y al paso del tiempo empieza con la otra pierna es que me duele mucho la cadera derecha y no la aguanto y llevo años pero qué cree doc ahora ya también empecé con la izquierda ay doc no puedo levantar el brazo porque se me cae y no puedo ahora ya empiezo a sentir que el otro también oiga pero pues yo soy del brazo dominante del derecho soy diestro pero empecé con el izquierdo es que no en realidad tiene tanto que ver con eso entonces la diferencia es en comparación de la artritis reumatoide que en la osteoartrosis degenerativa empieza de manera unilateral sí ya lo dije se puede presentar en las dos articulaciones claro que sí por supuesto que sí se pueden presentar en las dos articulaciones ahora ¿cuáles son las articulaciones que más se pueden deformar o que casi siempre son las que más se deforman? pueden ser cualquier articulación en primer lugar está la rodilla ahí vemos en la imagen en la parte superior izquierda vamos a ver cómo se ve la rodilla del lado izquierdo sana y del lado derecho ya con la osteoartrosis degenerativa grado 3 en esa imagen si se dan cuenta si la observamos con con delicadeza con detalle vamos a ver que ya está demasiado deforma esa vez les quise poner esa imagen compañeros ¿por qué? porque exactamente si se dan cuenta es tanto el desgaste articular que esa es una rodilla ya de prótesis de rodilla de igual manera si nos vamos abajo y al centro vamos a ver la pelvis ah mira nos lo hicieron favor de agrandar en la imagen izquierda que es lo que vemos la rodilla lo que se ve como rosita y blanquecino eso es lo que representa el cartílago de los cóndilos femorales y abajo se ve el cartílago de la meseta tibial del hueso de la tibia bueno vamos a la derecha vean como carcomido como feo como horrible ahora vamos a la cabeza de fémur la cabeza de fémur también es una es una de las articulaciones que más se desgasta y esa articulación de la cabeza de fémur al igual que la de la rodilla también se va desgastando gradualmente fíjense en medicina todo tiene un nombre el desgaste de cabeza de fémur tiene el nombre de coxartrosis el desgaste de la rodilla se llama gonartrosis el desgaste en el hombro se llama hombro congelado que es lo que vamos a ver en la siguiente imagen de la cadera pues vamos a ver exactamente en la imagen del lado izquierdo esta es una es una imagen de una persona de 75 años que del lado derecho vamos a ver el fondo del acetábulo y la cabeza de fémur con cierto grado de desgaste articular ya trae desgaste pero todo lo que está metido en el circulito ese de puntos rojos que si se dan cuenta aunque no seas amigo de expresión total TV no seas médico simplemente revísala y vas a ver que se ve ya como una masa morfa como una masa gacha como una masa fea en donde ya en realidad ya no se ve la estructura anatómica esa imagen representa una degeneración a tal grado que ya es necesaria la colocación de prótesis de cadera hay gente que aún así con esas imágenes no se quieren operar no ahorita que hablemos del tratamiento nos vamos a dar cuenta de que hay muchas opciones terapéuticas en la siguiente imagen que vamos a ver también vamos a ir observando exactamente como va el desgaste articular porque vuelvo a repetir la articulación que más se desgasta con la osteoartrosis degenerativa es la rodilla seguido de la cadera la incidencia es muy parecida entre rodilla y cadera ok ahora también otra de las articulaciones que más se desgasta es el hombro quiero que vean a sus abuelitos a sus abuelitas como ya no pueden levantar el hombro como las viejecitas ya no se pueden abrochar el vacío por el dolor en el hombro muchas veces ya no pueden subir el brazo ya ni siquiera para alcanzar algo pesadísimo es simplemente con tratar de levantarlo si se dan cuenta y estamos viendo un hombro derecho como se ve el desgaste del fondo de la Z1 y que es lo que estamos viendo pues también vean el desgaste articular y lógicamente esto nos está provocando que sea algo de tipo quirúrgico entonces el hombro también es una de las articulaciones que más se afecta el hombro tiene una particularidad de edad que el hombro es la articulación del cuerpo que mayor movilidad tiene de todo el cuerpo la articulación de mayor movilidad es el hombro entonces una persona usted o tu amigo que nos estás viendo ahorita en Expresión Total TV trata de levantar tu hombro por arriba de la cabeza y si lo logras sin ningún problema quiere decir que no hay ninguna alteración ni nada pero tu amiga tu amigo que apenas puedes levantar el hombro hasta la altura de tu hombro valga la redundancia y de ahí hacia arriba ya no puedes a menos que inclines el tronco pero no tengas nada no te has caído no jugaste fútbol no jugaste básquetbol no jugaste voleibol no jugaste tenis y ya no puedes levantar el hombro casi es un hecho que tengas un proceso de desgaste articular estos son 90 grados eso es la la movilidad funcional del brazo de aquí para arriba es la movilidad total repito tu amigo tu amiga que de aquí hacia arriba ya no lo puedes levantar tan fácil y te tienes que inclinar de esa manera para poder realizar la actividad física jalar algo cambiarte muchas personas se tienen que para ponerse la ropa agacharse e irse la subiendo y hacer esto porque no pueden mover el brazo como en la antigüedad que metías la playera y vámonos para abajo eso es exactamente son síntomas de desgaste articular rodillas en primer lugar cadera ahí se anda yendo hombro y manos ahorita amigo o amiga quiero que veas tus manos si es una persona que tienes en específico arriba de 70 años amigo o amiga que nos sigues en las páginas de expresión total en mi página personal y nos vas viendo ahorita en el transporte público estás en tu casa o donde estés y ve a tu abuelita ve a la primera señora la primera señora que esté arriba del camión del microbus y que se le note que tiene más de 60, 70, 80 años así como la imagen del centro de las manos de esta persona así las tienen y así las vas a tener si no te cuidas ¿por qué? porque uno de los de las características ya lo platicamos del desgaste articular es por el sobreuso es decir a mientras más la utilicé más la utilicé pues el desgaste es más evidente y más característico ahora entonces recordemos de lo que estamos diciendo la osteoartrosis degenerativa no empieza por un traumatismo casi siempre empieza gradualmente ahora no puede empezar ¿cómo les explico? hay muchos casos en mi caso personal que llega la gente con la rodilla es que ¿qué crees doc? me caí me falcié me torcí lo que sea y no aguanto la rodilla ¿qué crees? se le manda a sacar una radiografía y la rodilla la tienen deforme la tienen deshecha la pregunta es a ti amigo a ti amiga que te mandamos a sacar una radiografía y tienes deshecha la rodilla pero nada más fue un testerazo fue un golpecito fue una falseadurita y la rodilla se te puso caliente rojo hanchado negro morado yo te pregunto el golpecito el testerazo te deshizo la rodilla o dos ya tenías deshecha la rodilla y el golpecito fue el activador eso si puede pasar déjenme les platico algo es más común de la gente yo tengo gente que tiene 60, 70, 80 años que todavía corren felizmente maratones escucharon bien felizmente maratones y un día van caminando en su casa se dan un testeracito como ya le dije se le pone la rodilla caliente roja hinchada negra morada se les saca la placa y la tienen deshecha te pregunto a él le deshizo la rodilla el golpecito o ya la tenía deshecha y el golpecito fue el activador eso si puede pasar que tu aparentemente estas muy bien con un dolorcito así como de repente de molestia y de repente vas en el micro y este jalonzote este frenón o de repente agarras tu mochila tu maleta y esta muy pesada o de repente te caes y te falseas la rodilla no es de que esa falseadura te haya provocado que la rodilla esté así de desgastada como la que vimos en la imagen anterior no, ya la tenías así pero no estaba activa la enfermedad cuadro clínico principalmente ya lo dijimos como en la imagen lo vamos a ver son el dolor el principal es dolor gradual progresivo eso es bien bien importante entender es el dolor es progresiva es una enfermedad progresiva siempre va a ir de menos a más de menos a más de menos a más hasta que llegue un momento dado en que no haya la otra opción más que cirugía como lo dije de manera natural no hay un proceso inflamatorio por el proceso de desgaste articular casi siempre la inflamación tiene que ver más con lesiones concomitantes ya puse el ejemplo yo tengo desgastada la articulación medio me duele o me duele pero un día me caigo ¡pum! la articulación se pone toda caliente roja hinchada etcétera limitación obvio aquí hay dos tipos aquí hay que entender muy bien ¿qué tipo de limitación hay? porque hay dos una limitación por el dolor es decir que el dolor te cause limitación porque ya no puedes mover la articulación y la otra a lo mejor no tienes tanto dolor pero ya está pegada a la articulación y entonces por más que quieras ya está pegado y ya no la puedes mover absolutamente para nada entonces la limitación puede ser por el dolor o dos porque la misma articulación ya está tan pegada que ya no la deja mover y esto nos lleva a las ADBH ya lo hemos comentado que son las actividades de la vida diaria ¿qué es una actividad de la vida diaria? pues ver el baño y límpiate es una actividad de la vida diaria quiero ver si con el brazo pegado lo puedes hacer ¿cuáles son las actividades de la vida diaria? pues es que yo vivo en un tercer piso y bajo por las tortillas voy por el pan voy por la leche voy por los huevos y usualmente subo y bajo tres, cuatro veces al día y aparte vivo solo a ver te pregunto a ti amigo televidente ¿lo puedes hacer? no, pues ya no no, pues le llamo a las plataformas sí, pero tienes que bajar de bonón por alguna razón esas son las actividades de la vida diaria no estoy hablando de entrenamientos y cosas sofisticadas no, 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 no no estoy hablando de cosas sofisticadas estoy hablando de tus actividades del baño del cambiarte del comer el transporte la alimentación y obvio pues también el tema laboral porque te empieza a ver afectado y pues si tienes la capacidad económica para que tus hijos te mantengan tu, un pariente un familiar te apoye económica económicamente vamos está bien pero si tienes 60, 70, 80 años y tienes que trabajar simplemente ahora que vayas a uno de los tuppers en donde muchos de los empacadores son antiguamente llamados cerillitos ya son gente de la tercera edad yo de repente llego y ahí veo las pobrecitas pobrecitas ahí con su agarrando el garrafón de 10 kilos de 10 litros de agarrándolo y metiendo en el cochecito pues ahí están lastimándose bien gacho es mano gacho gachísimo diría yo ¿por qué? porque al momento de jalar y cargar ahí está agarran las cajas de leche y pásala para acá entonces si yo entiendo la necesidad económica porque la gente que está ahí pues no lo hace por gusto lo más seguro es que sea por una necesidad económica pero el tema es de que se están jalando cargando empujando etcétera y eso pues también nos lleva a que se sigan lastimando entonces las actividades de la vida diaria es lo que tú haces para que puedas sobrevivir y luego recordemos algo que también es bien importante si no se detiene se controla no se detiene se controla y entonces vamos a pasar a la siguiente lámina en donde vamos a explicar un poquito acerca de todo esto entonces tratamiento miren ya lo ya lo hemos ido platicando durante casi está cerca de esta hora y hemos ido entendiendo que la osteoartrosis degenerativa sea que tú le quieras llamar enfermedad o un proceso de desgaste articular tú llámalo como quieras amigo no importa es un proceso que empieza a partir de los 50 años les recuerdo no tiene que ver que a los 50 años en ese día que le soplas a las velitas ya empezaste no ya platicamos tiene que ver con la edad a lo que te dediques el peso etcétera etcétera lesiones anteriores vamos a empezar con el tratamiento medicamento y cirugía usualmente el tratamiento inicial en la suertosis degenerativa recordemos como empieza casi siempre empieza con dolorcitos que no le damos importancia y los que gradualmente van subiendo y subiendo de intensidad frecuencia e intensidad vamos a hablar del tratamiento medicamentoso no del medicamentoso autodiagnosticado y autoindicado no estoy hablando del que ya fuiste con el médico general con el ortopedista con el especialista en rehabilitación y que ya te haya mandado un medicamento en específico ¿cuáles son los medicamentos en específico? pues casi siempre son desinflamatorios no esteroideos ibuprofenos paracetamones diclofenacos meloxicanes es dijo me puedo aventar 100 nombres diferentes pero al final del día son desinflamatorios ¿por qué digo que deben de ser mandados por el médico tratante? porque es el que te debe dar las dosis porque hay muy mal entendimiento de que es un ibuprofeno no pasa nada no, claro que pasa y con el paracetamol el litrofenaco y con todos los medicamentos hay medicamentos que aparentemente no te afectan otros órganos pero si tienes problemas renales de páncreas de hígado etcétera pues no puedes tomarlos tan fácil aunque sean de venta libre entonces si debes de acudir al médico tratante para que él te diga la dosis el tipo de medicamento y el tiempo de toma bien empiezas con el tratamiento medicamentoso ahí es bien importante si puedes si tienes la capacidad fundamental la fisioterapia la terapia física ¿por qué? porque yo les dije esto no se cura se controla y se mantiene si yo tomo mis medicamentos de manera adecuada voy a sentir una gran mejoría pero además si yo voy con el fisioterapeuta el cual me va a poner unos programas de ejercicios altamente especializados para que mis articulaciones estén lubricadas estén sanas estén fuertes estén estables estén elásticas pues esto va a hacer que el proceso de desgaste articular se alentice repito no se quita se alentice entonces el fisioterapeuta repito te va a poner ejercicios de fortalecimiento ejercicios de elasticidad de movilidad ejercicios para mantener las articulaciones en una tonificación estable firme en el cual no te vayas degradando y tampoco que sea demasiado en la intensidad les recuerdo tan malo es el que hace demasiado como tan malo es el que no hace estamos hablando de quien ya es diagnosticado con un cierto grado de osteoartrosis degenerativa a fuerza tienes que ir a terapia física ¿para qué? para que tus articulaciones se vuelvan a estar estables ahora hay una terapia física cuando ya es un proceso de desgaste tan avanzado y que no hay otra opción más que la cirugía la fisioterapia la terapia física preoperatoria prequirúrgica no saben cómo les ayuda si tu amigo o amiga de expresiontotal tv.com ya se te diagnosticó un grado importante de desgaste articular y ya te dijo el ortopedista que va a ser de cirugía que no hay otra opción vete a fisioterapia de manera preventiva ahora si llega un momento dado dejaste pasar muchos años mucho tiempo y no hiciste caso o ya llegaste en un momento dado en el cual te dicen que es de cirugía que crees amigo o amiga de expresión total es de cirugía ya no hay opción eso es como en un coche a un coche que le falta aceite empieza a pegarse y un coche que no lleva que no tiene aceite se pega y se desviela tú ya no tienes el cartílago articular ya está rozando hueso contra hueso ya está rozando motor contra motor ya está rozando fierro contra fierro es solo un ejemplo ya no va a haber opción por más terapia por más rayo láser por más ultrasonido por más masajes por más calor por más crioterapia va a llegar un momento dado en que nada te va a servir si ya hay un desgaste total y absoluto en tu cabeza de fémur en tus rodillas en tu hombro y el médico te dice señor señora la única opción es el procedimiento de tipo quirúrgico lo tienes que aceptar y si tienes la posibilidad económica para hacerlo en particular hazlo y si no y ya te lo propusieron en el sector público ICE ICEMIN no sé IMSS etcétera depende de donde nos veas y ya te dijeron que es de cirugía lo vas a tener que aceptar no la vas a chispar no la vas a librar te va a seguir doliendo y cada vez más y más y más y después de la cirugía que creen que viene lo más importante la terapia física de nueva cuenta es decir la terapia física tanto pre quirúrgica como post quirúrgica es fundamental no hay opción es fundamental y por último con lo que vamos a terminar pero debe ser lo primero la prevención amigos amigas de expresión total TV miren si ya nos presta vida y llegamos y rebasamos los 50 60 70 años es un hecho como ya le expliqué al principio que vamos a llegar a la vejez ok el tema que estamos tratando no es si llegas a la vejez o no llegas a la vejez ni a partir de qué edad empieza la vejez si es una enfermedad o no es una enfermedad si es un proceso o no yo estoy hablando de que si tú quieres llegar a una muy buena vejez empieza desde desde joven en el programa de la semana pasada estuvimos aquí un señor de 82 83 años el matemático un luchador o sea el señor yo lo tenía aquí sentado a un lado se ve fuertísimo el señor pero él nos platicaba que nunca fumó nunca tomó que él hizo gimnasia olímpica que hizo lucha libre que hizo artes circenses o sea en círculos circos lógicamente es un señor que está muy fuerte yo tengo gente paciente ya les dije de 35 40 45 años que ya están empezando a tener cierto grado de desgaste articular pero no se cuidan tiene 120 kilos de peso imagínate tus rodillas le metes al trago pero rico y sabroso al cigarro no haces ejercicio eres muy sedentario te la pasas viendo series te la pasas haciendo nada entonces todo ese tipo todo ese tipo de de personalidades pues van a llegar muy temprano al desgaste articular y luego si tienes el antecedente de un traumatismo alguna caída pues todavía más ¿por qué te digo esto amigo o amiga? porque la osteoartrosis degenerativa no es otra cosa más que el desgaste del cartílago articular que empieza a partir de los 50 50 y tantitos quieres tener desgaste poquito mucho muchísimo de desgaste articular como yo me preguntan Doc ¿cómo lo pasé para prevenir el desgaste articular? ¿qué edad tiene señora? ¿65? no pues ya es como para mantener que no siga doliendo el desgaste del cartílago articular te lo digo a ti amigo joven empieza a los 18 20 25 30 años es cuando tienes que empezar a cuidarte y repito en lo que fumas en lo que tomas en lo que comes en todo en la actividad física en tu peso ya no lo hagas por vanidad de tener una buena figura si diario lo hagas por vanidad ¡qué bueno! hazlo por salud ¿por qué? porque cuando llegues a los 55 60 años ahí es cuando la vas a sufrir y vas a tener verdaderamente gran cantidad de problemas en cuerpo y mente nos nos importa mucho la prevención de las diferentes padecimientos las diferentes enfermedades que todos ustedes amigos podemos llegar a tener la plática de hoy para mí es muy importante ¿por qué? porque hay que tener una buena vejez y la buena vejez no empieza cuando uno es viejo se empieza cuando uno es joven entonces ojalá ojalá hayas tenido mente abierta y receptiva como para poder para poder dicho vamos a escuchar a este señor a ver qué tiene que decirme del desgaste articular te recuerdo hay una gran probabilidad que llegues a ser viejo depende de ti qué tipo de vejez es la que tú decidas entonces yo les agradezco mucho por habernos escuchado por habernos visto en este programa aquí en expresión total tv.com les recuerdo yo soy el doctor Rafael Mota me pueden seguir en mis redes sociales en Facebook como Rafael Mota Instagram como Rafael Mota y ahí van a aparecer todos mis datos personales de contacto nuestra ubicación estamos aquí en la zona sur por Tlalpan y División del Norte y si nos mandas mensajes si nos mandas datos nos mandas Whatsapp etc te vamos a tener grandes descuentos grandes promociones para que tú que quieres tener una mejor vida y que nos haces el favor cada semana de escucharnos y de vernos te podamos nosotros apoyar márcanos y vas a ver las grandes sorpresas les agradezco por este programa y nos vemos la semana que viene si Dios nos presta vida en cuerpo y mente todos los martes a la una en punto en vivo gracias los ejercicios del día de hoy que vamos a realizar vamos a utilizar una pelota terapéutica y el objetivo es fortalecer el miembro inferior abdomen y columna el primer ejercicio vamos a levantar la pierna por favor vamos a poner la altura del chamorro y lo único que vamos a hacer es apretar toda la fuerza en la pierna sin doblar rodilla apretar fuerte y regresa despacio otra vez y despacio en los ejercicios de pelota no hay que hacer este movimiento porque eso te puede lastimar segundo ejercicio exactamente igual aprieta pero sostenemos 6 segundos 1 2 3 4 5 6 y así sucesivamente hasta 10 tercer ejercicio doblame las dos piernas por favor doblalas colócalas bien abre y lo que vamos a hacer vamos a apretar las piernas apretamos y soltamos aprieta ok y afloja 1 aprieta y afloja excelente 10 veces tercer ejercicio cuarto ejercicio perdón vamos a apretar y sostener 6 segundos aprieta durísimo 6 segundos 1 2 3 4 5 6 y aflojamos apretamos 6 segundos 1 2 3 4 5 6 y afloja bien bajamos las piernas el que sigue levantamos las dos piernas por favor y vamos a poner la pelota y vamos a levantar la pelvis el ejercicio es levantar la pelvis te quedas acostado levanta la pelvis ok y baja uno despacito una más y bajas ok excelente quito pelota y ahora lo vamos a hacer pierna por pierna aprieto y levanto la pelvis bajo y ahora la otra pierna del otro lado aprieta levanta pelvis y baja recordando que cada uno de los ejercicios se realiza 10 veces no son carreritas y sobre todo muy pausado no apretamos fuerte porque eso puede lastimar y también evitamos el regreso fuerte y también evitamos que cada uno Первое es un es un es el es un es un es un es un es un